Lloraba, se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Yo tengo una pena antigua, inútil botarla afuera Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía La ñera es la pena buena y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás